Todos los días, todo el tiempo, vas a encontrar en los grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos, en los grandes medios porteños, algo que se transmite también en las principales radios, en los canales de televisión, y lo que dice es que se están yendo las empresas argentinas, nadie quiere invertir, que la gente se quiere ir porque este país es una mierda, y las empresas también porque gobiernan el populismo, y es una porquería. Eso es lo que dicen todo el tiempo. Estuve mirando, Clarín, crisis y reconversión, empresas extranjeras en fuga, causas y efectos del éxodo, por qué se van las empresas argentinas, un país que no es negocio, dice la nación. Éxodo Empresa es el cronista, cuáles son las que ya se fueron de España y que podrían irse. Y hoy Fobal dice Éxodo Empresa a la lista de compañías de transgénero que deciden salir de Argentina en los últimos meses. Eso es básicamente lo que están mostrando. Cuando te fijás, cuando vas a ver de qué están hablando, te encontrás con mentiras, con fake news, en general, como que tuvieron que desmentir, de algunas empresas que decían que se iban, o te encontrás con algo bastante razonable, como que se van algunas aerolíneas en medio de la crisis más importante de la historia de la aviación contemporánea. Entonces, algunas compañías reconsideran su actividad en algunos aeropuertos. No es más ni menos que ese. Y después repiten, hace un año, Van Falavello o Walmart. Esas son las grandes compañías que dicen que se están haciendo. En realidad, lo que están también es evaluando vender parte de su paquete, de su capital, por reconversiones. Ahora, me resultaba curioso porque cuando lo dicen, ¿no? Por ejemplo, hoy la nota de Infobae es esta que te digo. Es una empresa de la lista de compañías extranjeras que se iban a salir de la Argentina en los últimos meses. ¿Lo hacen para tapar qué? Para tapar, por ejemplo, que hoy el presidente Alberto Fernández participó de una videoconferencia con ejecutivos de la empresa Whirlpool, que le dieron detalle de un plan de inversiones para la nueva planta de la Argentina, que va a generar mil nuevos puestos de trabajo. La inversión se estima en 40 millones de dólares y se destinará al desarrollo de un predio productivo de 30.000 m2 con tecnología de última generación para la producción de la garropa de alta capacidad de carga, considerado de clase mundial. ¿Sí? Esto fue hoy. Pero hoy Infobae y los medios empezaron a decir que se iban las empresas. Es falso. Es mentira. Recordemos, de todos modos, que estamos viviendo una crisis descomunal en el mundo. La caída de la economía en las principales potencias dice que la mayor en 300 años. En la Bretaña, Estados Unidos, Francia. O sea, hay una crisis económica grande, indudablemente. Argentina también está en crisis económica. Claro, hay coronavirus. Ahora, nada decían estos medios, Infobae, Clarín, El Cronista, La Nación, sobre lo que pasó durante el Macri. Donde las grandes empresas no solo se fueron, algunas, sino que las argentinas perdieron la mitad de su valor. No acá, en la bolsa de valores. Aquellas que cotizaban en bolsa de valores en Estados Unidos perdieron el 50% de su patrimonio. Caso Arcor, etc. Y además cerraron 25.000 pymes, las que no podían cotizar en bolsa. O sea, la verdadera destrucción, la pandemia, fue el Macri. Donde cerraban empresas todos los días. Todos los putos días, porque hubo una decisión estratégica política de fundir a las empresas argentinas. Aumentaron la energía entre un 2.000 y un 3.000% y no solo atacaron el poder de compra de los argentinos a las argentinas, sino además fundieron a las empresas. Fundieron a las empresas. Salvo a la energía, casualmente ligados al grupo Macri y sus amigos. Estamos hablando de datos, no de relatos. Entonces te dije lo recién de Whirlpool, porque es de hoy. Pero también te puedo decir que ayer Unilever dijo que iba a invertir 110 millones de dólares para una nueva línea de sanitizantes jabones jabones para la Roma. Que la semana pasada la Asociación de Cooperativas Argentinas inauguró una nueva terminal portuaria con una inversión de 143 millones de dólares. que Globant, porque después dicen, bueno, no, pues la tecnología. Globant, una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, que es Argentina, anunció la construcción de seis pisos de oficinas que va a ocupar la empresa tecnológica. Estructuró el financiamiento de la obra por 1.200 millones de dólares en Córdoba. Alta Tecnología, unos salarios en blanco. INVAP, la compañía argentina de tecnología estatal, anunció que le compra su parte en Holanda a dos empresas con las que ganaron una licitación para construir ahí una central. En Holanda, y la empresa estatal argentina compra el 50% de quienes serán sus socios. ¿Sí? Para hablar de empresas, trabajo, calidad, Estado. Nissan anunció una inversión de 130 millones de dólares para una nueva línea de producción de la PICAP Frontier. Dato, no relato. DBA invierte 100 millones de dólares en los próximos cuatro años para ampliar su planta empresarial en Pilar. Nissan produciró un nuevo lavarropa LG en su planta de Avellaneda y anunció una inversión de 10 millones de dólares para fabricar 100.000 unidades al año. Datos, estoy dando datos, ¿eh? No es mi opinión. Tengo una opinión sobre el gobierno Macri y tengo mi opinión sobre gobiernos nacionales y populares que apuestan en la industria. TN Platex, cuyo dueño llamó a votar por Macri y perdió la mitad del valor de su empresa, son las principales empresas textiles de Argentina. Cerró la planta en Chaco, una de sus plantas en Chaco, etc. Bueno, ahora anunció que iba a invertir 30 millones de dólares en la compra de equipamiento para aumentar en un 40% su capacidad instalada. TN Platex. MSU Energy destinará 320 millones de dólares para la incorporación de turbinas de vapor que completan la expansión de las usinas. Sigo. El grupo PSA lanzó el nuevo Pauzio 208 y una nueva plataforma global multienergética que permitirá fabricar vehículos con propulsión 100% eléctricos para lo que realizó una inversión de 320 millones de dólares. No se van. Vienen. Invierten las argentinas. Es falso lo que dice Infobae. Éxodo la empresa. Es mentira. Mienten. Mienten. Btx, dedicada a servicios de negocios al e-commerce, invertirá 20 millones de dólares para América Latina, con lo que la transformará a la Argentina en el EU para la expansión regional. E-commerce, empleo de calidad, tecnológico, la central en la Argentina para toda América Latina. Coca-Cola anunció inversiones por 770 millones de dólares para la recuperación de su canal de venta principal. El problema es que estamos abiertos. Tienen como finalidad. Ayudar a 25.000 kioscos y almacenes cercanías para acompañar la reactivación económica y social. No se va, Coca-Cola. Bien, Coca-Cola. Invierten. La cervecería Quilmes informó un plan de inversiones por más de 50 millones de dólares para producción local, sustitución de importaciones y aumento de exportaciones. General Motors renovó su plan de inversiones de 300 millones de dólares para producir un nuevo vehículo de su marca Chevrolet. La refinería Ryzen anunció un plan de inversiones por 715 millones de dólares para los próximos tres años para ampliar la capacidad instalada y desarrollar una nueva línea de producción de combustible. Cotto proyecta invertir 20 millones de dólares para mejores tecnológicas de un frigorífico y anunció que va a exportar carne a Asia y a Europa. La minera canadiense Lundin comprometió inversiones por 3.000 millones de dólares con un proyecto de cobre oro y planta en San Juan. Sigo. La cervecera de capitales chilenas S1 anunció inversiones por 4.500 millones de pesos en su planta de Luján. Ford Argentina destinará 580 millones de dólares para la producción de la industria. Creo que se va a picar por Rancher. General Pacheco. Puedo seguir, ¿eh? Estamos hablando de industria, que es generación de empleo, etc. En un momento interesante porque se pone en discusión el modelo de país. Si va a producir soja nada más, con empleo para el 5% de las argentinas de Argentina, o si va a tener un modelo de desarrollo inclusivo, con industria, con valor agregado. Eso se discute, eso se va a debatir estos días. Ya sabemos cuáles son las posturas. Están ahí. Están con ese modelo que añoran. Por eso todo el tiempo hablan de los 70 años de Peroní. Porque el problema para ellos fue ese modelo económico, oligarca, ¿no? De las oligarquías, pequeños sectores de la población, muchachitas, que exportan, ganan en dólares, pagando los bancos acá sin derechos laborales. Ese era el modelo de ellos que añoran. Bueno, por eso. Pero al mismo se acabó ese modelo. Hubo un modelo distinto, ¿eh? Industria mediana, industria pesada, desarrollo, desarrollo productivo, bienes terminados, ¿no? Que se terminaban en Inglaterra y después lo vendían a los otros. No. Es otro modelo. Escaña anunció inversiones por 45 millones de dólares en Tucumán para extender su producción durante el próximo 3 años. Autopartista Amaro, tras una inversión conjunta con Volkswagen, de 9 millones y medio de dólares, comenzará este año a fabricar la línea de soldadura robotizada para los Volkswagen Tavos e incorporará personal. Reismond, la semana pasada, al principio de la semana pasada, anunció un plan quinquenal de inversiones por 80 millones de dólares en tecnología, capacitación de personal y ampliación de capacidad productiva con mayor inversión. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque de esto se trata la discusión, el debate de fondo en la Argentina. En el momento en que nos quieren hacer hablar y discutir sobre el modelo sugero. Y donde todos los días entonces aparece nota diciendo que las empresas llevan a la Argentina nadie quiere invertir. Eso es falso. Y esto que te conté recién, te lo cuento, porque ellos no te lo cuentan. No aparecen los titulares de esta noción de las inversiones. Que es importante, es trabajo. Y eso no quiere decir que Argentina no esté atravesando un dificilísimo momento económico. Que haya muchos argentinos que están fuera del modelo productivo. Ahora, no hay manera de acabar con la desocupación y con la pobreza si no es con trabajo. Trabajo genuino, de calidad, blanco. Con estas inversiones, con un rol activo del Estado. Para atrás, no hay manera. Todo lo que te dicen es mentira. ¡Bienvenido! Esto lo trae las noticias. Vamos hasta las 10 de la noche. Son las 8 y 20 en la República Argentina. Separado de seguidores.